Bienvenidos a nuestro día. Para los que no nos conocen, yo soy Diana y yo soy Aron. Nosotros los llevamos a recorrer lugares muy interesantes para comer y para que conozcan, así que pueden suscribirse rápidamente para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. El día de hoy los vamos a llevar a caminar por el parque México, así que acompáñenos. Este parque se encuentra localizado en la Colonia Hipódromo Condés, en la Ciudad de México. En realidad no se llama Parque México, pero se le conoce así porque está cerca de la Calle México, que está aquí al lado. Este parque tiene una arquitectura arteco. Esto es una corriente de arte que inició como por los años 1920 y se caracteriza porque se inspiran en figuras de la naturaleza. Usan metales, pero tienen figuras muy onduladas, como círculos, como muy garigoleadas. A mí me gusta mucho esta arquitectura y el parque es así. Justo atrás de mí se encuentra un área que es especial para perros. Este parque se caracteriza mucho porque la gente trae mucho a sus perros. Hay muchas estéticas alrededor para perritos y también hay muchos entrenadores. Alrededor de este parque ustedes pueden encontrar muchas cafeterías o pequeños restaurantes para pasarse a comer o tomar un juguito. Está muy tranquilo. Y les voy a contar algo muy curioso. Yo no era muy fan de esta zona, pero cuando conocieron, él me trajo aquí. Y fue una como de nuestras primeras citas. Fuimos a algún lugar que ya les contaremos. Y después no queríamos separarnos, entonces me trajo a caminar al parque de noche y estaba lloviendo y fue como mi primer acercamiento con este parque. Así que le tengo un cariño especial aquí. A mi lado izquierdo pueden ver un tranvía. Este tranvía los lleva a recorrer las principales calles de la Condesa y les dan un recorrido histórico y también un poco como de mitos y leyendas ya que los llevan por casas embrujadas. Subirse al tranvía tiene un costo de 60 pesos para adultos y 50 pesos para niños y adultos mayores. El recorrido tiene una duración aproximada de entre 30 a 40 minutos. Esta obra que tengo de este lado se llama Fuente de los Cántaros y fue hecha por José María Fernández Urbina. Justo atrás de esto se encuentra un foro muy grande, se llama Foro Lindbergh. En este foro a veces hacen funciones y recuerdan que en algún momento fuimos a Lancha Cinema. Aquí también se proyectan obras cinematográficas al aire libre, entonces está muy tranquilo, está muy bonito y es otra opción más para vivir al parque. Como es un espacio muy muy grande, ustedes ahí pueden venir a andar en bici, andar en patines. A veces en las mañanas traen muchos a sus perros para aventarles la pelota. No es muy recomendable porque para eso está la sección de perros, pero también lo hacen aquí. Y como en muchos puntos de la ciudad, en Parque México también encontramos estos que son aparatitos para que ustedes se vengan a hacer ejercicio al aire libre y atrás de mí hay una sección que es exclusiva para niños, donde hay toboganes, donde hay como estas cuerdas para que se suban. Creo que es un parque bastante bonito para que los niños se vengan a divertir y ustedes también si quieren se puedan venir a hacer un poco de ejercicio. Amigos, este realmente no es un parque como para que se vengan a hacer un picnic, sino que es más bien para que se vengan a caminar y a pasar el rato. Se pueden venir a tomar un café en sus alrededores, pueden venir a traer a pasear a sus hijos, a sus perros, a sus mascotas, a venir echar novio, no lo sé. También se pueden venir a comer unas paletas de hielo que están por aquí cerca, que están muy ricas y para el calor que hace ahorita están perfectas. Amigos, este es un parque con mucha tradición en la Ciudad de México y si ustedes todavía no lo conocen, creo que es una oportunidad ya que es gratis. Así ustedes no tienen que gastar ni un solo peso cuando vengan aquí. Algo muy importante que se tiene que mencionar es que si ustedes vienen en coche, tienen que estar al pendiente de los parquímetros, ya que los parquímetros funcionan de lunes a sábado. El único día que no operan son los domingos y los días festivos. Esperemos que les haya gustado mucho este recorrido, que les haya gustado el video. Recuerden que se pueden suscribir al canal para que cada vez seamos más. Muchas gracias a todos los que están suscritos. Recuerden darle like y nos vemos en el siguiente video. Bye.